de la ciudad de México. Y conferencista internacional, Ismael Cala. Precisamente para hablar de este evento tenemos vía Skype desde Miami a Ismael Cala. Ismael, bienvenido. Muchísimas gracias y buenas tardes. Saludos a todos, Gustavo. ¿Por qué en esta oportunidad escoge The Mentors a Costa Rica? Como, bueno, prácticamente para convertirla en la capital de Centroamérica de la innovación y la tecnología también. Mira, me encanta que sea en Costa Rica porque te digo, voy a visitar este lugar del Centro de Eventos Pedregal por segunda oportunidad. Es uno de los eventos que más yo recuerdo con el mismo emprendedor. Hablando de emprendimiento, The Mentors, está creado por un equipo de emprendedores, pero su líder es Marco Antonio Piñérez, costarricense, un tico que fue quien me llevó a mí para otro gran evento hace ya como tres, quizás cuatro años, justo con Chris Garner. Estuvimos ahí y la verdad me encantó. Más de tres mil personas en el Centro de Eventos Pedregal. Y ahora Marco Antonio Piñérez ha creado con su equipo el concepto de esta gira. Una gira sobre emprendimiento, sobre liderazgo, sobre ventas y sobre innovación. Y se llama The Mentors. Y la verdad me siento honrado de ser uno de los tres que va a estar compartiendo el primero de abril con todas esas personas en Costa Rica que quieran de verdad llevar su vida al próximo nivel. Porque todas estas son herramientas que te hacen replantearte, recalibrar el sistema de decisiones y prioridades en tu vida y desarrollo personal y profesional. ¿Cuál será tu aporte? El aporte de Ismael Cala. ¿De qué se trata, por ejemplo, el módulo que tienes que presentar? Voy a hablar de la psicología del emprendimiento y la psicología del emprendedor. Y voy a exponer, no solo basado en mi propia experiencia, que yo tengo la experiencia de ir de proletario a empresario. Porque todos sabemos que yo, mis primeros años de vida, los viví en una sociedad donde realmente no hay emprendimiento privado. Ahora se abrió un poquito, que es Cuba. Pero en su momento yo fui un proletario, donde pensé que el Estado y el ser empleado del Estado iba a ser el estatus de por siempre de mi vida profesional, productiva. Y luego fui cambiando esa mentalidad de empleado, de proletario, de que el Estado me lo daba todo o la corporación para la que trabajo me lo tiene que garantizar todo a una mentalidad que es la mentalidad que la economía líquida colaborativa que hoy vivimos en el mundo exige de cualquier persona, aun si recibes un salario todos los meses por un empleador. Y es que tu mentalidad no sea una mentalidad pasiva, parásita, sino que sea una mentalidad de emprendimiento, de innovación, de creatividad. O puede ser que esté cargado también de temores, ¿no? Pero no nos da ese primer paso. Exactamente. Y no basta la idea, porque la idea es el conocimiento, pero conocimiento sin acción, sin ejecución, te deja donde mismo estás parado. Y entonces The Mentors propone un plan de acción con personas de gran experiencia. Yo voy a aprender, por supuesto, de Franco y de Belfort, el lobo de Wall Street, porque en la vida tú siempre vas a necesitar mentores y no uno. Mi sugerencia siempre es búscate varios maestros, búscate varios mentores, porque al final todos ellos te van a hacer descubrir y potenciar tu maestro interior. Carla, primera vez que te reúnes con Jordan Belfort, como decías, el lobo de Wall Street. Sí, solo lo conozco de entrevistas que he visto con él y de la personificación magistral que hizo Leonardo DiCaprio en la película, el lobo de Wall Street, pero en Costa Rica voy a tener la oportunidad de poder compartir con él, conversar y aprender de él. También es importante ayudar a los participantes a conocer ese propio potencial que tienen, a descubrir su verdadero potencial. ¿Eso van a ponerlo en práctica en esta oportunidad en The Mentors? Por supuesto, porque cuando tú escuchas la historia de los emprendedores, te das cuenta que uno de los factores fundamentales que un emprendedor o emprendedora tiene que reconocer es abrazar la incertidumbre y domesticar sus miedos, porque los miedos no desaparecen. Y cambiar, revertir esa mentalidad de escasez por una mentalidad de abundancia que te asegura la confianza en ti mismo y el poder de seducir y convencer a otros en tu emprendimiento. No se hace solo, nada se hace solo. La economía en la que hoy vivimos es una economía donde el capital más importante que un emprendedor puede desarrollar es su capital relacional. O sea, la capacidad de conectarte con otras personas que van a potenciar tu sueño. Y de todo eso vamos a estar hablando en el módulo que voy a impartir de emprendimiento, psicología, inteligencia emocional y neurociencias aplicadas al emprendimiento. Un reto entonces para Ismael Cala, presentarles toda la experiencia que tiene y también toda la potencialidad a todos los asistentes de Dementors en esta oportunidad en Costa Rica. Así va a ser, porque sabes, en un solo día que dura el seminario, uno quiere compartir tanta información, tantas anécdotas, tantas historias de éxitos y de aparentes fracasos que luego fueron la semilla del éxito para motivar a las personas que bueno, ahí toca curar bastante bien esa información y darle la dramaturgia. Que cuando salga de ahí el asistente se vaya con el momentum y el impulso de tener un próximo salto cuántico, un salto cualitativo en su toma de decisiones. Puedes hacer una invitación a toda la gente de Centroamérica para que asista al seminario. Hola, soy Ismael Cala, parte del panel de expertos junto con Jordan Belfort y Franco Soldi. Jordan Belfort, el lobo de Wall Street, va a estar junto a mí en Dementors, el primero de abril en el Centro de Eventos Pedregal en San José, Costa Rica. Es un evento sobre emprendimiento, sobre innovación, sobre creatividad, donde de verdad vas a aprender muchísimo sobre tu marca personal, cómo promoverte mejor y cómo hacer toda idea que pase por tu mente un emprendimiento. No falles, ahí te esperamos. Excelente, ahí vamos a estar. Ismael, muchas gracias. Gracias, Pablo. Bueno, Ismael Cala, el periodista internacional, hablando de esta participación que va a tener en Dementors, el seminario de alto nivel internacional, que se va a desarrollar acá en Costa Rica este primero de abril. Amigos, así llegamos al final de la presente entrega informativa de C24 Noticias. A ustedes las gracias por acompañarnos. Nos vemos en una próxima oportunidad.